¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ah no, cuadranenes Cuadrababies, cuadranenes, cuadracorazones ¿Cómo les ha llamado? ¿Cuadracorazones? ¿Cómo están? No, eso se escucha horrible ¿Qué onda cuadribabies? ¿Cómo están? Gracias por entrar a ver este videazo Estoy aquí con Karen Que ya, ya, espérame, es que saben que Estoy ocupando aquí un Dispositivo nuevo Entonces si de repente se me va como que el ente para allá Pues es porque apenas voy Agarrando la onda, pero bueno Estamos a escasas horas de día de muertos De Halloween, ¿verdad? Entonces hay una contingencia, ¿verdad? Por la pandemia, hola a todos los que nos ven del futuro Pero solo evitar que uno Pues la pase bomba Ya sabemos de qué nos vamos a disfrazar Para los de la vieja escuela, de corraje El perro cobarde, Karen va a ser La abuelita, ¿cómo se llama? Muriel Muriel, yo voy a ser justo Ya, bien, ya empecé a ver sus comentarios Así se parecen Siempre se pareció Pero no es tan fácil como parece No es así como de ¿Me da el disfraz de justo, de Muriel? No, jovenzuelos O sea, vamos a hacer un reto, Karen y yo Cada quien tiene que conseguir su disfraz Su vestuario Pero El que gaste menos Va a ganar Ah, sí, mero El que gaste menos es el que va a ganar Ya está Vamos a ver quién es el que consigue el vestuario En menor precio Y es por eso que nos vinimos a un mercado de por acá Y pues vamos pues Ya escuché aquí un comentario de Karen los días pasados Que dice O sea, como es competencia Este, yo no te voy a asesorar en nada Te voy a Es cierto, te acabo de dar Entonces, yo digo que sí Que sí nos podemos ayudar mutuamente No, pero así le digo un consejo Porque él decía Ay, ¿dónde voy a conseguir un overol carísimo? Así gruesísimo de mezclilla O sea, le digo Pues no, simplemente buscas un pantalón Un mayón o algo Y ya lo transformas Qué considerada Aquí estamos a punto de entrar al mercado Donde venden mucha ropa de vaca Se llama Vamos a ver qué tal nos va Ustedes no durarán 10 segundos más allá del límite del condado ¿Ah, sí? Ya lo veremos Fuera del auto Este, vamos a tener que cambiar de cámara, amigos Porque como que sí está Está cañón Está cañón, eh Ni dos minutos Y ya se acercan ahí A como que preguntar así De que, oye, este Este es el tamaño de Álvaro Más grande, sí, yo sé Entonces, vamos a cambiar de cámara Sale Y este, vamos a seguir vloggeando Órale, pues A ver, siento que si este hubiera sido pantalón Hubiera sido buena idea, pero no Híjole, amigos Tuve que tomar una decisión este un poco Fuerte, pero muy económica O sea, sí Acelerada Encontré algo que no es exactamente como un overol Pero es una batota verde O sea, ni siquiera es el tono del verde Pero están de acuerdo que con un tinte o así Siento que podría modificarlo 20 baros 20 pesos, amigos Ahí está el de 20 Encontré el que creo que le puede funcionar a Karen Pero le diré o no Creo que este le puede funcionar a Karen Álvaro Así porque no lo encuentre Para que veas que soy leal ¿Crees que le quede? ¿Cómo dijiste que no? ¿Sí? No Ella le llega abajo de la rodilla Pero a mí arriba Creo que sí te queda demasiado corto para Muriel Vas a ser una abuela muy sexy Pero si cómpratela para mi mandil tal vez sobra Y le hago uno a largo Ahora sí, como tú me hiciste Ay, no, no, no Yo sí te dije Yo sí te dije Se lo llevo Se lo llevo Apostó por 30 pesos Vamos a ver Ya quiero que lleguen señoras para pelearnos por la ropa De hecho está un poco largo Chihuahua Karen ya se encontró aquí uno Y se lo lleva señores A sólo 10 pesos ¿Cuánto llevas? 40 pesos Pero tú llevas 20 pesos Yo llevo 20 pesos Y creo que ya no te voy a comprar nada La gorra Es que creo que tengo un gorro en mi casa Bueno, vamos a ver Ya regresamos con otra cámara Es que no era muy conveniente la verdad Llevar esta cámara Porque sí Sí Causó un poquito de intriga Con algunas personas que vean por ahí Entonces dijimos No, no, no No nos vamos a arriesgar Pero creo que hay éxito rotundo Les voy a mostrar lo que al final yo Pues compré ¿Verdad? Esta es la camisa Que yo compré Junto con Este pantalón Cada uno En la maravillosa cantidad De 5 pesos O sea, los dos por 10 pesos Amigos La verdad es que se acuerdan de este Que compré también Que es como una bata Que según yo podía adaptarlo Pero no Este mero Que creo que me lo ando poniendo Para días normales de trabajo 10 pesos aquí Amor, ¿nos podrías mostrar, por favor? Bueno, el punto es que este Costó 30 30 pesos ¡Curísimo! Y este costó 10 pesos Entonces decidí que este va a ser el vestido 40 pesos Es un desbarre de dinero Es hora de modificarlos, amigos Espero no equivocarme Porque nada más hay una sola oportunidad Y qué fatal va a ser que No manches Alguien por estar comiéndose El Lucas Vean lo que provocó ahí Eso te pasa por comer En horas laborales La gente como yo Se toma el tiempo de comer Y de trabajar Lección de vida Vamos a hacer una transición Para evitarnos todo este proceso 3, 2, 1 Ah, pero sí Ay, no, sí está bien chiquito Te vas a tener que ir a comprar tela Alguien ya perdió A ver, a ver Se rehúsa a ir a comprar tela parisina A ver Que no quiere gastar más Porque ya va perdiendo Pero a ver, dinos ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo muy atrevido A ver si funciona A ver, doña Atrevida Lo voy a rebanar a la mitad ¿Dónde? A la cintura Y luego esta tela que me sobró del otro Ah, se la vas a poner En el centro O sea, va a ser un algo en el centro Esta tela Podría ser, pero si te alcanza todo lo ancho Porque tiene que ir a Tiene que ir de tu espalda y abdomen Imagínate que te quede atrás Espalda de manate Quiero ver que te quede A ver, dos más Es que no quiero presión No quiero como estirarlo de más ¿Qué hiciste? No sé, sí me lo puse bien ¿Qué está pasando? A ver, sí, vete dando la vuelta Lo peor es que lo pegaste hasta allá abajo Pero puedo Entonces, ¿por qué no lo desabotonaste Y te lo pusiste así en vez ¿Qué onda, amigos? Bueno, pues este es el día siguiente Al día ayer Espérate, ¿qué estoy diciendo? Ayer ya se nos hizo muy noche Creo que ya ni siquiera había luz Para poder grabar bien Pero nos dedicamos el día de ayer A terminar los disfraces Y ahorita, pues ya Ya está todo listo Vinimos aquí a un lugar Porque nos queremos tomar unas piquiberta Este, Karen está por acá Porque se está a punto de maquillar Ahorita les vamos mostrando ¿Cómo queda este azul? ¿Cómo queda este azul? ¿Eh? Yo digo que se ve perrón Digo, se ve perrón Pero nosotros no vemos perrón Porque Este, tienen un poquito de unicel estos Porque no encontramos otra manera De poner aquí los lentes Pero ahí está Ahora, ¿qué dijeron ustedes? Oigan, hace falta un personaje aquí Bueno, pues por acá Ay, no veo ¡Tarán! ¿Qué tal? Ese ya lo hicimos con anticipación Karen y yo Aquí tienen las imágenes Pues bueno Ahora sí está la familia completa Me encanta porque No sé dónde estoy viendo Es momento de buscar una locación Pues bonita para Es para hacer unas piquiberta ¿Verdad? Pues órale Vámonos Karen ya está Tres, dos y ¡Acción! Me encanta porque va caminando bien fashion Pero sin ver nada Cuadranenes Pues de esta manera Es como terminamos el video Pues de esta semana Algo un poquito Pues diferente ¿Verdad? Pero pues bueno Ustedes díganos si les gustó Si no les gustó Y pues nada Si quieren ver las fotografías ¿Cómo quedaron? Pues vayan a mi Instagram Álvaro Alcuadrado Ahí van a aparecer Creo que fui el ganador Todo este outfit Que ustedes ven Fue en 20 No No, fueron 40 pesos ¿What? No, pero bueno Vamos a ponerle 40 Porque pues sí compré uno sin querer Que no debe haber comprado En serio no te acuerdas Hasta hace 30 ¿30? Sí Ah, me estás engañando Oye, qué bueno Qué bueno soy ahorrando Karen, ¿nos podrías decir tú Cuánto fue que gastaste En todo tu outfit? No, no es cierto 40, 10 más que yo Pero fíjense que está interesante Creo que puede ser la reflexión Ay, nosotros queriendo a fuerzas meter reflexión Creo que podemos buscar alternativas interesantes Que no a fuerzas Pues son de De mucho presupuesto Pero bueno De verdad muchas gracias Está creciendo nuestra comunidad amigos Y eso pues la verdad es que Nos da muchísima alegría Pues bueno amigos Gracias por haber visto este videazo Nos andemos viendo la próxima semanilla Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!